Hemos llegado a tu ciudad 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 Yo, vamos, encantado, todos yo creo Lo hemos pasado hoy ¿Qué piensan los fans de Mago de Oz de Burdel King? Bueno, al principio Cuando saqué el disco de Burdel King Todavía no había Habido la ruptura en Mago de Oz Entonces la gente no entendía muy bien Burdel King Creían que era un disco Solitario o que yo estaba preparando La resolución de Mago de Oz Para centrarme en Burdel King Y entonces no fue nada entendida Por muchos fans Ya ha pasado muchísimo tiempo desde entonces Veis que no era un capricho sino que sacó un segundo disco Amenazo con un tercero Y a muchos fans de Mago de Oz Evidentemente también les gusta Burdel King porque aunque La propuesta musical difiere Bastante de Mago de Oz El mismo compositor está metido Y tú, hay partes de Canciones de Burdel King de guitarras Dobladas y de desarrollo Que lo sacas de Burdel Le ponemos la voz de Z y es mago Porque soy el mismo compositor Yo creo que Burdel King De hecho tenemos muchísimos fans de Mago de Oz Que están deseando que vayamos por primera vez A Bolivia, a Perú Pues porque, a ver, cuando te gusta muchísimo una banda Te gusta mucho Nightwish Pues el disco del bajista Que canta de puta madre Pues también te molará Entonces lo que es el fan-fan de Mago de Oz Consume todos los subproductos De Mago Como Key, como Burdel King Entonces Ya te digo, al principio me costó Me costó que la gente entendiera Que esto no era No era No era mi respuesta a Mago de Oz Sino que eran canciones que evidentemente Nunca podría tocar con Mago de Oz Por el tipo de letras O por el tipo de mensajes Cosa que no voy a cambiar nunca Yo me acuerdo Escobedo que en el estudio Me dijo Tío, como mola este disco Tío, si cambiaran las letras Macho Vendrían muchísimos más discos Y ya Sí, pero las letras de Burdel son como son De hecho De hecho estos dos A Nono se asustó un poco con las letras Bueno, yo me acuerdo Escuchando el disco en primicia Contigo en el estudio Con vosotros en el estudio Yo, o sea Es que nos estábamos partiendo de risa De buen rollo Claro Al escuchar las letras Esa provocación Ese rollo Esa valentía Sí O sea Si te lo tomas Bajo ese punto de vista Claro Es súper divertido Evidentemente Si estás amargado por otras cosas O te han echado del curro el día antes Y escuchas tu disco Pues dices Vuestro disco Y dices Joder O no se te levanta Y dices Joder Háblame de otra cosa A ver Sí que es verdad Ya para terminar Es muy fácil Si quieres criticarme Por el disco de Burdel Es facilísimo Porque si lo sacas de contexto Este es un machista Este es un Tiene a la mujer como objeto Sí Y a ver Es como una comedia Es una broma Que hagas yo esas letras No significa que yo piense eso de la mujer O sea Ni de los hombres Ni de los enanos Ni de Intento hacer un cabaret Enorme En el que yo Tío yo Si muriera mañana Me molaría Imagínate Visionamos Estamos visionando Bueno Por visiona Verá que lo grabo Visiona Luces de neo Que pone churri y felati Que se cienden y se apagan Y una escalera enorme ¿Sabes? Y yo voy bajando Con un pivot y un travelo Y el enano delante El enano me va echando pétalos ¿Sabes? Y yo voy bajando por esa pasarela Y toda la gente Chus, chus, chus Y así en bucle Una y otra vez O sea Para mí El paraíso sería eso Un hit de esos ¿No? Un hit de esos que va Sí Y ya está En fin Eso es Burdelkin Para Claro, eso es Burdelkin Y el travesti Que no fuera un travesti Muy femenina Sino que fuera Yo veo un marroquí De 18 años Poco hormonado Que no tenga pasta todavía Para poner 70 Así que se la vea Que haya afectado Y un poquito drogadito Bueno Llevamos viendo imágenes Mientras charlamos Llevamos viendo imágenes Del concierto de Madrid Vamos a disfrutar De un final Con algunas imágenes más Pero antes de terminar La entrevista Chus Aprovechando que estás aquí Me gustaría que Le hablaras a los fans De esa cita Súper importante De Mago de Oz La primera semana De mayo El 6 de mayo ¿No? El 6 de mayo Cuéntanos todo lo que puedas En este momento Pues mira El 6 de mayo Tenemos Pues quizás El concierto más importante De nuestra vida Hemos tenido muchísimos Conciertos importantes Sí, pero este es el más importante Porque es el próximo Claro Y aparte es un concierto muy especial No, a ver Yo siempre digo que el próximo concierto Aunque sea en Soria Es el más importante Es lógico Porque la gente de Soria Tiene el mismo derecho De ver un buen concierto Que la gente de Estados Unidos Cuando te digo que es el más importante De nuestra carrera Es porque nunca Porque nunca nos hemos enfrentado A tocar con una orquesta sinfónica Porque tiene muchísimo trabajo Lo vamos a grabar en Porque antes los DVDs Grabábamos tres o cuatro conciertos Y decíamos El de Baracaldo ha quedado guay Pues venga Publicamos el de Baracaldo No, este lo vamos a grabar Sí o sí En México En México Y bueno Te puedo dar Alguna que otra primicia Así que no sabe nadie Hemos conseguido Que la orquesta vaya Todos los Van a ser casi 100 músicos De la orquesta Van a ir todos maquillados Como Catrinas Como Calaveras Porque el escenario Que estamos haciendo La escenografía Y la veréis que es muy chula Es como las puertas del infierno Es todo como el infierno Y entonces es una orquesta maldita La que está tocando con nosotros Es el Diabolus in Opera Y entonces dije Hostia tío Hablando con Mario Ruiz Nuestro La persona que trabaja Con todos los diseños Y que nos hace los videoclips Sí, realizador, director Sí, sí Supervisor de la imagen Sí, bueno Mario es todo Un mago más Sí, sí Y digo Tío, joder No había que estuviera La orquesta tocando Pero que fueran Que fueran como esqueletos O que fueran demonios O algo Y entonces a él se le ocurrió Y dijo Hostia, si les pintamos La cara de De calaveras y tal Y digo Hostia, tú te crees Que tú imagínate El señor que toca la UGOE Que tiene 58 años Que es profesor de conservatorio De No va a querer Sí, pero a lo mejor Es más satánico que tú Imagínate Más satánico El caso es que han querido Ya está No le demos más vueltas Déjalo ahí Y sí, sí Estamos preparando Una buena escenografía Y la idea es grabar Esa noche Esa tarde noche Súper importante Y lanzar el producto Más o menos En septiembre, octubre En septiembre, octubre Saldría el DVD Diabolus in Opera En todo el mundo Ajá Y a partir de ahí Vamos a empezar a hacer Algunos conciertos En auditorios de música clásica En el Teatro Real De aquí de Madrid En Valencia En Valencia Teatros muy reducidos Pues son de 1.500 2.000 personas Actuaciones a la medida De la música clásica O sea, queremos llevar el rock A la música clásica Y luego haremos En verano Haremos una gira ya Con la orquesta En Soria Por ejemplo Pues con la orquesta Joven de Soria Lo que vamos a hacer Porque es muy costoso Y muy Claro, no te puedes llevar A la orquesta de México Por toda España Lo que vamos a hacer Es Estamos trabajando Estamos trabajando en ello Es Coger las orquestas jóvenes De cada ciudad Entonces les damos Una oportunidad A ellos también Son chavales De 16, 18, 20 años Y nada Pues vamos a hacer Vamos a hacer una gira Con Celebrando nuestro 30 aniversario Y la mejor forma De celebrar nuestro 30 aniversario Pues va a ser Va a ser esa Con la orquesta Y ya para terminar El futuro para Burdell King Jodido Hay un par de actuaciones Que se van a Se van a reubicar ¿No? Sí, sí La de Bilbao Se aplastaron La de Bilbao La vamos a hacer En poquito Ya tenéis noticias De la de Bilbao Y la de Zaragoza Tenemos también Dos fechas En Vigo Y en Oviedo Vamos a girar con Mago A algún concierto también Que para eso Muchos Muchos conciertos Sí Sí Porque le masturba Al batería De los magos Con esta mano Técnica para masturbar ¿Os lo puedo contar? ¿Os lo puedo contar? Sí, sí Aprovecha que no me digo Las chicas Y cuéntalo Técnica para masturbarte Cuando estás solo Mano derecha Debajo de la espalda 15 minutos Sientes hormigos Se te duerme la mano Empiezas a hacerte la paja Y como no sientes la mano Pues te cierras los ojos Y te imaginas A tu vecina Señores directores de Rosspalas Esto Córtenlo Córtenlo Porque no vale para nada Sí, vale para muchísimo Vale para muchísimo Muchísimas gracias a vosotros A Rosspalas Y os tendremos avisados De cualquier cambio A Nono Gracias Gracias a ti Compañero Manu, gracias Y chus Nada No, gracias A ti Te digo, ¿no? No, a mí no me da Por polemizar un poco Te digo Bueno, cerramos con imágenes Del concierto de Madrid De Burden La fiesta Ven, ven Al congreso Ven, ven Y después de Puntas con caína Y no hay algo de txancar Y no hay algo de txancar Puntas con caína Capaz Ab druga Zoom Andres Compicil Y no hay algo de txancar Y no hay algo de txancar Sala Txancar Y no hay algo de txancar D Empa Cub